¡Hey, Simarmati! Traemos un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube donde vamos a hablar de Operación Triunfo 2023. Estoy haciendo ya el vídeo a las 12 y cuarto de la noche para traer el contenido un poquito más rápido de lo normal, ya que al día siguiente lo tengo un poco ocupado. Y sí, estoy con el pijama porque en cuanto acabo de grabar, me voy a dormir. Antes que nada, suscríbete a este canal, dale un gran me gusta y comenta si te ha parecido justo o no te ha parecido justo el expulsado o nominado de la semana. Y también, pues si quieres seguirme en Instagram, lo tienes abajo en la descripción de este vídeo. ¡Ahora sí, comenzamos! Comenzamos la gala 4 con la grupal Sweet Caroline. Se escuchaba a la gente muy fuerte. Cada vez que salía uno, lo vitoreaban increíble. Una grupal sencilla, pero sin más, me esperaba la versión más potente. Uno de los jugados invitados fue Carlos Rivera. ¡Carlos Rivera, bienvenido! Pero comenzamos con la primera nominada, Violeta, con Es por ti. Y es por ti que late mi corazón. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Violeta vuelve a jugar con la escenografía de la gala 0. Primeros planos muy potentes con miradas muy potentes. La canción creo que era muy difícil y se la ha jugado. Pero ha estado muy afinada y ha sido una actuación increíble. La siguiente nominada en actuar fue Dena con Dragón, de Lola Índigo. Mamá, me da miedo quedarme atrás, quedarme ahí abajo con mi ansiedad. Y tú no me sale la voz, y tú no vienes. ¿Soy yo o le han vestido similar a Lola Índigo? Con esa ropa, o sea, esa ropa se suele poner ella. Las visuales me han gustado, así el dragoncito dando vueltas constantemente. Pero ha habido un desafín final un poco feo. Por mí, sería la expulsada. Los siguientes y primeros en actuar de la gala fueron Paul y Salma con Bad Habits. A Salma la he notado muy perdida en comparación con Paul. Notaba un flamenquillo inglés, ¿sabes? Hello, my name is Belén Esteban. Pero Paul estaba en su estilo, estaba perfecto. Le toca al turno de Bea con Peces de Ciudad. Ha sido emocionante. Para mí me parece increíble que pueda afinar tocando el piano sin desconcentrarse. O sea, me parece increíble. Es que es un don. Ha sido súper elegante y muy bonita. Bea, finalista. Ahora vamos con Álvaro y Cris con la canción I Drive All Night. I Drive All Night to get to you. Is that all right? Is that all right? I Drive All Night to get to you. Bonita. Sin más. Muy afinada. Los veía muy sincronizados, pero me acabó gustando más Álvaro Mayo. Ahora estáis preparados, ¿no? Porque toca Nayara y Ruslana con Salvaje. Todo lo que tengo me lo quitan de las manos. Vivo en un departamento cosmopolitan. Yo solo discuto en mi idioma castellano. De noche paseo con un look americano. Runway. Menudo pasareleo. Wow. Es que salían súper sexys. Me gustó el estilo de estenografía de la pasarela que pusieron. Y el final era bastante épico. En la puesta en escena, increíble. Pero Nati Peluso es Nati Peluso y esta canción es para ella. Entonces es muy complicado hacer una canción de Nati Peluso porque tiene su estilo vocal. Y ellas eran un poco versión hacendado. Han servido Toto, pero no el Toto de Nati Peluso. Es que es complicado esto. Ha sido una buena actuación. Pero ya está. Vamos con la parejita de la Academia, Juanjo y Martín, con la canción God Only News. I may not always love you, but long as there are stars above you, if you should ever leave me, the life is still going, believe me. Se han montado un cine. La cara de Martín estaba todo el rato mirando a Juanjo enamorado perdido. Sus voces eran muy afinadas. Pero hay algo que no perdono y es que toda España estaba esperando el beso final. ¿Dónde está el beso final? Hubierais ganado los dos un pase final a la final, pero no habéis dado el beso final. Así que no. Vamos con la última actuación, que es Kiara, Lucas y Alex, con Perreo Bonito. A Kiara le dio un espasmo. La canción no me gustaba. Kiara estaba demasiado fuera del grupo. Notaba que estaban más conectados Lucas y Alex que Kiara con ellos dos. Así que no noté esa pareja de trío. ¿Sabes lo que te quiero decir? No noté que estuviera bien la actuación. Ahora llegamos ya a la zona difícil de la semana, que es el expulsado. Y en este caso, el expulsado de la semana fue... ¡Dena! ¡Violeta! No te preocupes, Dena. Te llevas tu Google Pixel Pro. Y el nómada de la semana que se libra de la nominación semanal es... ¡Ruslana! ¡Ruslana! Los cuatro nominados son... Salma, Alex, Kiara y Bea. ¿Cómo que Bea? ¿Qué ha pasado? Pero si lo ha hecho increíble. Ha tocado el piano, te ha cantado, te ha hecho una actuación increíble. ¿Y me la nominas? ¿Por un problema de dicción? Esto de verdad, yo no entiendo nada. Los profes salvaron a Kiara. Los compañeros salvaron a Bea. Y los nominados finales para esta semana son... Salma y Alex. Déjame en los comentarios a quién vas a salvar tú. Yo creo que voy a votar a Alex para que se salve. Pero déjame si quieres salvar a Salma, pues dímelo también. No pasa absolutamente nada. Los dos tienen mucho talento, pero yo prefiero a Alex. Y esta sería la review de mi semana. Me ha parecido una gala con muchos altibajos. Me esperaba mucha potencia y a la misma vez menos. Pero bueno, no ha estado mal. Ha estado perfecta. Sí. A ver qué reparto de temas para la gala 5 hacen. Y estaremos esperando la gala de Navidad con muchas ganas. Así que yo soy Marmat y nos veríamos en la siguiente review de Operación Triunfo 2023. Así que nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!